En los 2000, la tecnología cambia nuestro concepto de identidad. La ciencia médica va más allá. Después colocamos su cara encima, no una réplica, la verdadera. El éxito de Hollywood contra cara se vuelve realidad cuando en 2005 trasplantan la cara de una persona a otra. La ciencia ficción se vuelve predicción y crea toda una nueva sensación de identidad. Nuestra cara es como nos proyectamos al mundo. Entonces, si uno se pone la cara de otra persona, ¿cambiaría la manera en que uno se percibe a sí mismo? Por supuesto. ¿Cambia la manera en que nos perciben? Sí, por supuesto. Isabel Dinoir es una madre soltera del pequeño pueblo de Valencián, en el norte de Francia. En 2005, un perro le mordió la cara y la lesionó severamente. La particularidad de cómo muerde el perro a Isabel es que fue un pedazo, exactamente una sola pieza. Esta lesión hizo que los cirujanos creyeran que podían injertar el rostro de otra persona en la cara de Isabel. Pero encontrar un donante no fue tarea fácil. Tuvieron que esperar mucho tiempo para que muriera el paciente correcto. Y no solo que muriera, sino más, sino que estuviera en un hospital no muy lejano para poder transportar la cara en un tiempo muy corto. Siempre es la misma historia con el trasplante. Nunca sabemos cuándo llegará el donante. Tenemos que estar preparados todos los días. Al fin, en noviembre de 2005, encuentran un donante. La operación puede realizarse. Isabel está lista. Ella estaba muy impaciente. La paciente, impaciente. El equipo de cirujanos que acompaña al profesor de Boschel, practicó muchas veces este procedimiento en cadáveres. Pero, ¿no harán que la vida fluye en el nuevo rostro de Isabel? Y ese momento, cuando quitamos la grampa, y cuando vemos que la sangre fluye, y el color, y el volumen, el órgano vuelve a la vida. El clímax de la operación fue en ese momento. La operación es un éxito. Ella tomó un espejo, se mira y dice, gracias. Estas fueron las primeras palabras que dijo la mujer francesa luego de despertar de una histórica operación de trasplante de cara. Una impresionante innovación mundial en cirugía. Después de unos meses, Isabel está lo suficientemente bien como para dar la cara al mundo. Desde el día de la operación, tengo una cara como todo el mundo. Pero los medios revelan datos incómodos. Sale a la luz que el perro de Isabel la mordió al tratar de revivirla, luego de una sobredosis intencional. Y en una coincidencia inquietante, su donante era una suicida. Después de alterarme debido a preocupaciones personales, tomé unas píldoras para olvidar. Surge la inquietud. Si fue conveniente hacer esto en personas a quienes se les podría considerar inestables. Pero Isabel maneja bien la presión. ¿Qué es lo primero que quieres hacer al llegar a casa? Quiero volver a vivir con mis hijas y tratar de vivir normalmente sin que nadie me moleste. Hay que elegir bien a los pacientes. Después hay que mantener un enfoque de vigilancia hacia ellos para lidiar con cualquier episodio de rechazo. Hay que evaluar qué sucede con ellos, psicológica, funcional y físicamente. Cuando comparas al paciente desfigurado y tres años después del trasplante, no puedes distinguir la mordedura del perro ni el trasplante. Un nuevo rostro para Isabel y nuevas esperanzas para otros necesitados. La presión cambió el debate sobre la identidad y ayudó a que Isabel volviera a sentirse normal. Ella es como era, previo a la mordedura del perro y del trasplante. Y quizá sea como ustedes o como yo.